¿Democracia o tecnocracia? ¿Cuál es el sistema de gobierno más adecuado para afrontar los rectos del siglo XXI en los países miembros de la Unión Europea? Buenas tardes a todos, bienvenidos a la final de la segunda edición del Torneo de Debate Académico de Galicia. Esta es la pregunta que os enviamos el 25 de noviembre. Aquel fue el inicio de un viaje que emprendisteis junto a vuestros compañeros de equipo y vuestros profesores hace ya casi dos meses. Un viaje que hoy llega a una parada, pero del que estoy segura que no volveréis siendo los mismos a casa. Pertenecer a un equipo de debate y participar en un torneo de estas características, es apasionante, inolvidable y creo que inexplicable para todos los que no forman parte de un equipo de debate. Te hace volver a conectar con el placer de aprender, de descubrir, de comprender mejor algunas cuestiones del mundo que nos rodea. Ojalá ese deseo que ha despertado en vosotros este torneo, no os abandone jamás. Quiero dar las gracias más sinceras a la Fundación Barrié, porque han vuelto a demostrar por segundo año una sensibilidad y un compromiso con la educación y la cultura que tengo que agradecer de todo corazón. Siempre abiertos a escuchar para darnos a todos el mejor torneo posible. A vosotros, alumnos, profesores, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuántas horas de dedicación, cuántos nervios, cuánta emoción contenida, cuántas sonrisas. Estoy segura de que ha merecido la pena. Gracias a todos, de verdad. Jueces, sois un equipazo. Esta edición, casi todos los equipos me han dado la enhorabuena por vuestros feedbacks. Siempre llenos de palabras de cariño y sabiduría que hacen de un solo debate una experiencia completa de aprendizaje. Y eso es de gran valor. Dani, en la parte técnica, Diego, a mi lado, gracias por hacer una organización perfecta. Y quiero dar las gracias también, aunque hoy no pueda escucharme, y muchos la conocéis, a una profesora que siempre ha participado en el torneo de debate y que siempre ha apostado por nosotros. Su pasión era contagiosa y esta tarde, a Malús, ningún miembro de la comunidad de debate, la olvida. Gracias por todo lo que nos has enseñado. El viaje de este torneo llega a su fin en un ratito. Pero vuestro viaje en el mundo del debate y del amor por la palabra no ha hecho nada más que comenzar. Voy a leer textualmente, en palabras de Fernando Pessoa. La vida es lo que hacemos de ella. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Y yo, cuando os miro a todos vosotros, veo que sois debate. Por favor, equipos finalistas, Compañía de María 1 y Santa María del Mar 1, podéis ocupar vuestros puestos. Para todos los que, mientras... Sí, sí, saludaros, saludaros. ¿Cómo no? Mientras se van colocando, para todos los que no nos habéis podido acompañar a lo largo de estas dos semanas de competición, os cuento que... Bueno, la pregunta sobre la que van a debatir es la que he dicho al principio de mi intervención. En este momento, ellos todavía no saben qué postura les va a tocar defender. Lo vamos a sortear ahora mismo, que eso me recuerda que necesito dos sobres, uno a favor y uno en contra, para poder hacer el sorteo de posturas. Y os cuento, si toca la postura a favor, al equipo que defienda la postura a favor, defenderá que la democracia es el sistema más apropiado para afrontar esos retos del siglo XXI en los países miembros de la Unión Europea. Y si toca él en contra, defenderán que el sistema más apropiado es la tecnocracia, para aclararlo. Y cada uno de ellos está formado por cuatro miembros o cinco. Van a salir cuatro personas, cuatro oradores de cada equipo, a hacer un turno de intervención distinto. El primer turno de intervención que veréis por parte de los dos equipos es el turno que se llama exposición inicial, en el que pondrán encima de la mesa la línea argumental y la tesis que van a defender a lo largo de todo el debate, esa persona y su equipo. En segundo lugar, veréis una refutación argumentativa que durará cinco minutos, en la que podrán refutar los argumentos del equipo contrario y también defenderse, si es que fuese necesario. Además de que es un turno que vais a ver donde pueden existir preguntas. El equipo que no está haciendo uso de la palabra puede levantar la mano y hacerle una pregunta al orador. En tercer lugar, vais a ver un turno de refutación dialéctica. Es un turno que está dividido en tres intervenciones muy cortitas de un minuto y medio, en el que continuamente se está argumentando y contraargumentando para intentar convencer de que su postura es la adecuada. Y por último, veréis un turno de conclusión en el que el objetivo es resumir de la forma más persuasiva posible lo que ha sucedido en el debate y que su equipo es el ganador, o debería de ser el ganador. Sin más, voy a proceder al sorteo de posturas. Gracias, Diego. Así que, capitanes o capitanas, por favor, vamos a sortear, nos ponemos delante para que todo el mundo lo vea, lo enseñáis. Lo enseñáis, por favor, a todos. A favor, en contra. Pues bien, el Colegio Santa María del Mar Equipo 1 defenderá la postura a favor, es decir, la democracia, es el sistema más apropiado de gobierno para afrontar los retos del siglo XXI en los países miembros de la Unión Europea. Y el Colegio Compañía de María Equipo 1 defenderá la postura en contra, o sea, que es la tecnocracia, el sistema más apropiado de gobierno. Sin más, muchísima suerte a ambos equipos, disfrutar, toda esta gente ha venido a veros, así que, a por ello. Aplausos. Todos sabemos que las urnas están llenas de votos. Lo que ustedes quizás se pregunten es, ¿qué hay dentro de un voto? Yo se lo diré. Dentro de un voto, del que emiten ustedes y del que emito yo, hay libertad, porque la libertad es lo que nos hace humanos. Dentro de un voto, de todos los votos del mundo, hay justicia, porque sin justicia no hay humanidad. Pero dentro de un voto, lo que más destaca siempre y en todo lugar es la esperanza, la esperanza de un futuro común. Muy buenas tardes a todos ustedes, distinguidos miembros del jurado, estimado público y componentes del equipo contrario, mucha suerte a ustedes también. Me llamo José Rama Domínguez y junto con mis compañeros del Colegio Santa María del Mar, Candela Blanco, Cristina Álvarez, Mauro Vázquez y Miguel Blanco, vengo hoy aquí a defender nuestra postura a favor de la democracia respecto a la pregunta, ¿qué sistema de gobierno es más apropiado para afrontar los retos del siglo XXI en los países miembros de la Unión Europea? Y para ello nos basamos en nuestra tesis, la participación ciudadana garantiza un mayor compromiso individual y grupal ante los desafíos. Antes de continuar, permítanme definir ciertos términos que consideramos indispensables para el correcto desarrollo de este debate. El primero de estos ha de ser obligatoriamente democracia. Según la RAI, dícese de la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Es igualmente necesario definir tecnocracia. Al ser un concepto mucho menos extendido, acudimos a un experto en la materia, Frank Fisher, profesor de ciencias políticas en la Rutgers de Nueva York, para que nos lo aclare. Según el profesor, la tecnocracia es el sistema de gobierno en el que técnicos expertos gobiernan en virtud de su conocimiento especializado. La última imagen que creemos necesaria clarificar es la de los retos de nuestro siglo y quién mejor que el ilustre Yuval Noah Harari para explicárnoslos. Según el doctor por Oxford, cinco son los retos a los que nos enfrentamos en este siglo. El desafío tecnológico, esa inteligencia artificial que a muchos sonará. El desafío político en cuanto a nacionalismos y migraciones. El terrorismo tecnológico, la verdad o más bien la posverdad y el cambio climático. Ahora que ya entendemos a la perfección la pregunta, les voy a exponer los tres firmes argumentos sobre los que sostenemos nuestra tesis. Nuestro primer argumento es el antropológico. Los valores democráticos conforman una sociedad lo más justa y libre posible, lo que redunda en nuestro favor, como demostramos con el libro Teoría de la Justicia de John Rawls, profesor en Harvard. Y con el Índice de Felicidad Mundial de la Organización de Naciones Unidas, uno de los indicadores más relevantes de la actualidad. Nuestro segundo argumento es el social. La democracia es el único régimen que garantiza la dignidad humana, lo que redunda en nuestro favor, como demostramos con uno de los filósofos más importantes, y es que no el más importante de nuestra época, Jürgen Habermas. Y con el índice de compromiso al desarrollo, completamente independiente y veraz. Y nuestro tercer y último argumento, señoras y señores, es el psicológico. Las democracias no realizan y aumentan nuestra felicidad. Un pueblo feliz es un pueblo que podrá hacer frente a estos desafíos que se le presentan. Hay sobradas evidencias de este hecho. Nosotros acudimos al Índice de Desarrollo Humano y a los estudios de la Universidad de Columbia, una de las más importantes y prestigiosas del mundo. Así pues, y recapitulando, basamos nuestra tesis, recordemos, la participación ciudadana garantiza un mayor compromiso individual y grupal ante los desafíos en los tres argumentos ya expuestos. Un argumento antropológico, otro social y un último argumento psicológico. Para concluir, quiero pedirles una cosa. No condenen a una víctima inocente por crímenes inherentes al hombre. No maten a la democracia por sueños de gloria y de esplendor, porque el futuro solo es esperanzador si es compartido. Muchas gracias. Hola mamá. Esa es mi madre. Jamás se pierde ni un debate. Os voy a ser sincera. Yo no sé si es porque es mi madre, pero siempre me dice que soy la mejor. Esos de ahí son mis compañeros de clase. Y esas, mis profesoras. Sin ellas no estaríamos hoy aquí. Buenas tardes. Mi nombre es Lucía Martínez y soy la encargada de realizar la exposición inicial en este debate, en el cual mi equipo y yo nos posicionamos totalmente en contra ante la pregunta planteada. Es decir, afirmamos que la tecnocracia es el mejor sistema de gobierno para afrontar los retos del siglo XXI en los países miembros de la Unión Europea. Para comenzar, me gustaría matizar el significado de la pregunta. En primer lugar, la RAE define democracia como la doctrina política mediante la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directa o indirectamente por medio de representantes. Por otro lado, la tecnocracia es una forma de gobierno cuyos miembros no son políticos, sino especialistas en los diferentes sectores del conocimiento. Los retos a los que se enfrenta la Unión Europea, según la Comisión Europea son la desconfianza en la Unión Europea, el cambio climático, la crisis económica y estos dos ambos teniendo como consecuencias la inmigración masiva. Para defender nuestra postura, nos basamos en tres sólidos argumentos, ambos bajo la misma tesis. Es decir, que la tecnocracia legitima el conocimiento experto y con él la razón y el progreso. En esta tesis se basan nuestros tres sólidos argumentos. En primer lugar, la amplitud de miras. En segundo lugar, el carácter global de los retos que se nos plantean. Y en tercer y último lugar, la legitimidad funcional. En nuestro primer argumento hacemos referencia a la necesidad que tienen los políticos por contentar al electorado. Aparte de esto, también se ven influenciados por las medidas que toman a corto plazo y también por los sondeos y encuestas que se realizan. Esto es totalmente inexistente en una tecnocracia, ya que se toman medidas sin tener en cuenta estos factores. Pongamos un ejemplo sencillo y que nos afecta a todos los presentes en esta sala. Siete reformas educativas en tan solo 33 años, señores, han ido cambiando dependiendo del gobierno que hubiera en cada momento. Esto os aseguramos que no pasaría en una tecnocracia. En nuestro segundo argumento hacemos referencia al carácter global de los retos que se nos plantean. Y es que, señores, parémonos a pensar un momento. Ante retos globales necesitamos soluciones globales, soluciones que solo van a venir dadas por una tecnocracia. Hans Kuhn, fundador de la Fundation for a Global Ethic, afirma que la crisis económica global hace necesaria, por consiguiente, una ética global. Y en nuestro tercer y último argumento hacemos referencia a que la mayoría de instituciones globales han ganado en eficacia y transparencia. A pesar de lo que muchos pueden estar pensando, estas han de rendir cuentas y ser evaluadas por sus resultados. Como afirma José Antonio Zarzalejos, periodista, exdirector del ABC y Correo, la razón de esta aceptación de la tecnocracia reside en el hecho de que las sociedades occidentales han interiorizado, que la legitimación democrática de los gobiernos ya no es suficiente. Y por todo esto, estos tres argumentos, todos basados en la misma tesis. Es decir, que la tecnocracia legitima el conocimiento experto y con él la razón y el progreso. Esta la hemos apoyado en tres sólidos argumentos. La amplitud de mira, señores. El carácter global de los retos que se nos plantean. Y por último, una legitimidad funcional. Mi equipo y yo nos reafirmamos en nuestra postura totalmente en contra ante la pregunta planteada. Bien, una vez que terminado, me gustaría retomar con cómo empecé mi discurso. ¿Recuerdan a quién saludé? ¿Recuerdan a mis padres? ¿Recuerdan a mis compañeros, a mis profesoras y al más público presente en esta sala que no tengo el deber de conocer a todos? Pues bien, me gustaría realizarles una pregunta muy sencilla, con la cual va a quedar clara la respuesta a este debate. ¿Quién considera más adecuado para nombrar al ganador? ¿El jurado experto, pero impuesto por TOC? ¿O el público mediante una votación que, recordemos, está formada por mis padres, mis compañeros? Nosotros lo tenemos claro. Y ustedes también lo tendrán cuando este debate llegue a su fin. Muchas gracias. 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 Esta era la familia de Elena. Elena y estos dos de aquí, Basil Nicoleta. Personas unidas por dos mismos hechos. Haber defendido la democracia y haber sentido miedo. No miedo a que los torturasen, los violasen o los matasen. Miedo por los suyos. Pero hoy dejarán de tenerlo, porque llevamos sus anhelos y ansias de libertad en nuestros labios para, como ellos, defender algo tan básico como es la democracia. Afirmamos en nuestra tesis que la participación ciudadana garantiza un mayor compromiso individual y grupal para enfrentarse ante los desafíos de la Unión Europea. Y lo evidenciamos a través de tres sólidos argumentos. Un argumento antropológico y otro argumento social. Por favor. Respecto a su tesis, nos gustaría preguntarles cómo justifican la eficacia del voto teniendo en cuenta la presión que los lobbies económicos están ejerciendo sobre esta política. Mire, lo garantizo porque la Unión Europea está conformada por 500 millones de personas y yo, como ciudadano de la Unión Europea, puedo creer en la gente que me rodea. Y acaso, si un lobby está atacando a las democracias, no será también que los lobbies capaces de atacar a las tecnocracias, porque recuerdo que a los lobbies lo que les interesa es el poder, sea tanto democracia o tecnocracia. Antes de empezar la explicación de mis argumentos, me gustaría atacar al equipo contrario. Ustedes hablan de cambio climático como reto, pero le recuerdo, según esta gráfica de emisiones de CO2, que son justamente países tecnocráticos como China, los que más contaminan, mientras la Unión Europea se queda muy alejada de las emisiones de otros países tecnocráticos. Y yo me pregunto cómo enfrentarse ante este paradigma. También han enseñado que la Unión, que España ha tenido siete reformas educativas durante treinta años. Por supuesto, porque los tiempos y las personas cambiamos o acaso quieren quedarse anclados en el pasado. Porque le recuerdo también que España no es representativa de los 500 millones de personas que conforma la Unión Europea. Asimismo, ustedes dicen en la pregunta final qué es lo que preferimos, si que nos evalúe el público o que nos evalúen unos jueces. Según Claudio Radelli, explica que en las democracias también hay expertos. Por lo tanto, lo que quiero yo es que se hayan elegido a los jueces entre los mejores y que no se nos hayan impuesto. Continuando con la explicación de mis argumentos, el primero, evidenciamos que es el argumento antropológico. Evidenciamos en el estudio de John Rawls, profesor de política de Harvard, que las sociedades se tienen que enfrentar de forma colectiva para adquirir algo tan esencial como es la libertad. Asimismo, cuando un hombre y una mujer emite su voto, está emitiendo también su opinión y eso conforma a una sociedad feliz. Según el índice de la felicidad de las Naciones Unidas, son justamente los países europeos y demócratas los que encabezan este ranking. La tecnocracia como China se queda muy alejada de los primeros puestos. Por favor. Respecto a los comentarios que acaba de hacer ahora, nos gustaría preguntarles cómo aseguran y evidencian que las minorías que hay dentro de la democracia queden completamente representadas. Claramente, porque si las minorías pueden votar, un caso es España, donde minorías nacionalistas e independentistas están coaccionando y conformando un gobierno. Yo creo que no hay mejor forma de mirar nuestro Parlamento para ver que las minorías en democracia siempre van a estar aseguradas cuando en tecnocracia ni minorías ni mayorías están representadas. Continuando con el segundo argumento, el social, defendemos que son justamente los sistemas democráticos aquellos que favorecen la aparición de instituciones cuyo objetivo son paliar los grandes retos a los que la Unión Europea se enfrenta. Justamente, en el índice global de desarrollo podemos ver cómo son países europeos y democráticos los que más medidas están tomando para frenar el cambio climático y la inmigración. Asimismo, continuando con el argumento, el premio de ciencias sociales Junger-Abermas evidencia en su libro, en la espiral de la tecnocracia, que instituciones como el Banco Central Europeo o la Comisión Europea están derivando en regímenes tecnocráticos que, en sus propias palabras, están alejando al sentir ciudadano de las políticas empleadas. Entonces, yo y mi equipo nos preguntamos cómo es posible que unos problemas que atañen a la sociedad, sus instituciones, que deben resolverlos, no se ve representada. Asimismo, para Abermas, la legitimidad de cualquier sistema de gobierno tiene que venir refrendada siempre a través de una democracia. Para concluir, me gustaría decir que, como el hombre, la democracia no es perfecta. Y es por eso que las diferentes visiones de la sociedad deben acabar colaborando. Y como riachuelos que corren al principio independientes, se aunan al grueso del río en la recta final. Compongamos entre todos nosotros el torrente de la democracia. Muchas gracias. 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 El objetivo de la integración europea no es cualigar estados, sino unir hombres. Llamo net. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina Nieto y soy la encargada de realizar la ejecutación argumentativa en este debate, en el cual mi equipo y yo nos posicionamos totalmente en contra ante la pregunta planteada. Es decir, consideramos que la tecnocracia es el mejor sistema de gobierno para solucionar los retos que se nos plantean en los países miembros de la Unión Europea en el siglo XXI. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a su exordio. Nos preguntaron qué hay dentro de un voto. ¿Pero saben qué consideramos nosotros que hay dentro de un voto? Dentro de un voto hay descontento popular, hay programas políticos que nunca se cumplen y hay falta de preparación de los políticos. Por lo tanto, ¿creen ustedes que este voto se puede tomar como una representación fiel del electorado cuando justamente lo que está provocando es un continuo engaño a los votantes? Tal y como podemos ver en esta noticia publicada por El País, casi el 90% de los anuncios que el partido difundió en Facebook eran engañosos, refiriéndose al partido de Boris Johnson. Bien, ahora sí me gustaría continuar mencionando a un autor que ustedes también mencionaron, Jürgen Habermas, y es que ustedes mostraron este libro, La espiral de la tecnocracia. Bien, en este libro Jürgen Habermas nos habla de que en la teoría del discurso nos encontramos con un creciente déficit democrático en la Unión Europea. Es por esto por lo que consideramos que no se puede sostener una argumentación basada en el voto cuando justamente lo que se está produciendo es un déficit en los procesos democráticos. Si dentro de un voto hay descontento popular, ¿por qué en las pasadas elecciones siguen votando una mayoría de europeos? Nosotros no vamos a cuestionar en ningún momento el voto, y mucho menos el voto a la Unión Europea, que es una entidad tecnocrática y no democrática. Bien, ahora sí me gustaría continuar con su argumento acerca de la felicidad. ¿Creen ustedes que los ciudadanos están contentos con los partidos políticos? Bien, esta gráfica de estatista nos muestra las instituciones en las que menos se confía. Y la primera de todos, los partidos políticos. ¿Sí? Si la Unión Europea es una institución tecnocrática, como usted dijo, ¿por qué la votamos? Bueno, la única institución a la que votamos es al Parlamento Europeo, que es la única institución que no tiene poder ejecutivo. Todas las demás entidades, como el Consejo Europeo, que nosotros no votamos, sí que tienen poder ejecutivo. Bien, me gustaría continuar con su argumentación acerca de los lobbies. Creo que ustedes entendieron mal qué es lo que atacan los lobbies. Los lobbies en ningún momento atacan a la democracia. Los lobbies atacan al voto. Es por esto porque consideramos que representan una amenaza real a la democracia y no a la tecnocracia, porque recordemos, atacan al voto y no al sistema. Bien, ahora sí me gustaría continuar con mis argumentaciones. En nuestro primer argumento hablamos acerca de la amplitud de miras y hacemos especial énfasis en la influencia que ejercen los políticos del pueblo sobre los políticos. Actualmente, en democracia, los políticos se ven constantemente sujetos a las votaciones populares y, por lo tanto, se ven sujetos a llevar a cabo aquellas políticas que garanticen su reelección y no aquellas que garanticen la conveniencia del pueblo. ¿Por qué los lobbies atacan al voto si lo que les interesa es el poder? Bueno, porque para llegar al poder en una democracia necesitamos el voto. Bien, ahora sí me gustaría continuar diciendo que en la tecnocracia nosotros nos encontramos con una situación totalmente distinta. En la tecnocracia, los tecnócratas buscarán las soluciones atendiendo a la conveniencia del país. En nuestro segundo argumento hacemos referencia al carácter global de los retos. Bien, los retos actuales a los que nos enfrentamos tienen todos un componente marcado por el profundo carácter de la globalización que llevamos sufriendo todos estos años. Según Gordon Brown, parlamentarista europeo, la Unión Europea se encuentra en una posición única para liderar la construcción de una sociedad más justa, más eficiente y más eficaz para todos. Josef Stiglitz, el premio Nobel europeo, ratifica la postura de Brown haciendo especial énfasis en la necesidad de universalización de todos los países de la Unión Europea. En nuestro tercer y último argumento nos centramos en la legitimidad funcional. Consideramos que debemos comprender que ante el escenario que se nos plantea la única forma de asegurarnos de que las decisiones que se toman nos garantizarán un futuro mejor son aquellas tomadas por tecnócratas, porque nos basamos en su preparación. En cambio, en una democracia nos encontramos con una situación totalmente distinta, que únicamente buscan, toman aquellas políticas que buscan su reelección atendiendo a la ideología de su partido y no de la mayoría de la gente. Y ahora sí, en nuestra tesis, me gustaría reafirmarme en nuestra tesis, nos basamos en la legitimación del conocimiento experto y con él la razón y el progreso, y nuestros argumentos, la amplitud de miras, el carácter global de los retos y la legitimación funcional. Y ahora sí. Para finalizar, me gustaría hacer una reflexión. Considero que la pregunta que se nos ha planteado es elegir entre globalización o nacionalismo, entre razón o pasión. Pero ¿serían ustedes capaces de llegar a mar de todo corazón a un país que no necesita héroes? Muchas gracias. Muchas gracias. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Vázquez y a continuación realizaré la refutación dialéctica de nuestro equipo. En esta intervención presentaré nuestro tercer y último argumento, el argumento psicológico, que defiende que la democracia nos permite autorrealizarnos y, por lo tanto, ser más felices, para así poder afrontar de una mejor manera los retos del siglo XXI. En primer lugar, me gustaría comenzar refutando los argumentos del equipo rival. Ustedes defienden según Habermas que la Unión Europea es una tecnocracia, y estamos de acuerdo, es una tecnocracia, y es precisamente por eso que, según datos del propio Parlamento Europeo, suspenden corrupción, porque las tecnocracias son corruptas, no tienen control del votante. Además, ustedes apoyan, gracias a su segundo argumento, que la Unión Europea no toma decisiones globales y que las tecnocracias son el sistema idóneo para tomar estas medidas. Sin embargo, la Unión Europea constantemente toma medidas globales, ya sea en la OCDE o en otras asociaciones. Sin embargo, la tecnocracia, como en el caso de China, una reconocida tecnocracia, limita los derechos humanos y libertades, aislando al país. Para finalizar, me gustaría presentarles el indicador más relevante en la actualidad, el Índice de Desarrollo Humano, que interrelaciona la felicidad de los votantes con la sanidad y el desarrollo de los mismos. Los datos son insoslayables. 28 de los 30 primeros países son democracias. Muchas gracias. Aplausos Bertrand Russell, filósofo, define la democracia como proceso mediante el cual el pueblo elige la democracia. A la persona a la que echarle la culpa. Buenas tardes. Mi nombre es Paula Biaitez y soy la encargada de realizar la refutación dialéctica en este debate. En el que junto con mis compañeros defenderemos que la tecnocracia es el mejor sistema de gobierno para afrontar los retos del siglo XXI en los países miembros de la Unión Europea. En primer lugar, me gustaría hacer mención al comentario que hicieron en anteriores intervenciones de que en la democracia las minorías están presentes. Bien, según Ignacio Sánchez Cuenca, sociólogo, filósofo y profesor de ciencia política español, el pueblo se deja arrastrar por la demagogia. No tiene el verdadero discernimiento y puede ceder al impulso de no respetar los derechos de las minorías. Por lo tanto, si el propio pueblo puede no llegar a respetar los derechos de las minorías, ¿cómo van a hacerlo los políticos por los que nosotros votamos? En su primer argumento hacen referencia, bueno, el argumento antropológico hacen referencia al índice de felicidad. Sí, y que son los países democráticos los que mayor índice en felicidad tienen. Sin embargo, son los países democráticos los que también tienen un mayor índice de corrupción. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ser verdaderamente felices si nuestros propios políticos tienen unas tasas de corrupción tan altas? Como afirma este estudio del Instituto General de Estadística. En mi siguiente intervención atacaré su argumento social. Muchas gracias. Gracias. La tecnocracia tiene como principal ventaja que cuenta con los llamados tecnócratas, supuestos expertos en su campo que tomarían en su utopía las mejores decisiones. Sin embargo, según el profesor de la Universidad del College of London, la democracia también tiene expertos, porque la tecnocracia no es el único sistema con expertos. Además, ustedes en su argumento acerca de la amplitud de mira mencionan que la tecnocracia tiene de ventaja que no tiene que satisfacer al votante. Puede tomar decisiones independientes y es precisamente eso lo que nos preocupa. Si no tienen un control, si el votante no tiene el control, ¿cómo mide que esas medidas estén de acuerdo con sus intereses? Además, la tecnocracia supuestamente debería tomar las mejores decisiones, debería guiarnos al mejor panorama futuro. Sin embargo, la deuda pública y el paro aumentaron en Grecia e Italia durante los procesos y periodos tecnocráticos. ¿Cómo justifican ustedes este fracaso de su sistema? Finalmente, me gustaría concluir esta intervención presentándoles el estudio de la Universidad de Colombia acerca del bienestar subjetivo, el desarrollo humano y la democracia, que dice así, el desarrollo humano favorece a una institucionalidad política más sólida. Favorece también a la creatividad, la autonomía y la creatividad. Por lo que, conceptos directamente relacionados con nuestra felicidad. Muchas gracias. En su segundo argumento afirman que los países democráticos son los que están llevando a cabo más medidas contra el cambio climático. Sin embargo, como afirma Ignacio Sánchez Cuenca, sociólogo, filósofo y profesor de ciencias políticas, hemos llegado a un punto en el que no es disparatado suponer que los gobiernos no consigan aprobar a tiempo las políticas que permitan detener, frenar o revertir el cambio climático. Y es que el cambio climático es un nuevo reto al que se enfrenta la Unión Europea de gran complejidad. Y como afirma este mismo hombre que es de Sánchez Cuenca, en sociedades complejas los expertos desempeñan un papel protagónico. Son ellos quienes poseen el conocimiento técnico que se precisa para tomar decisiones difíciles. Lo que enlaza con nuestro argumento de la legitimidad funcional es que los expertos son los únicos que están preparados y tienen la suficiente calificación como para poder llevar a cabo los retos del siglo XXI. También, en su argumento social, ya que estamos hablando de argumento social, me gustaría mostrarles esta gráfica de la Comisión Europea en la que se muestra que actualmente la Unión Europea, una entidad tecnocrática, gasta grandes cantidades de dinero en gastos sociales. En su tercer argumento, el psicológico, hablan de una mayor felicidad. Sin embargo, como muestra este artículo del mundo, el fondo pide más gasto social ante el aumento de las protestas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ser verdaderamente felices si cada vez nos manifestamos más y necesitamos más gasto en lo social y que la tecnocracia nos puede garantizar, como ya firmé en una evidencia anterior? Muchas gracias. 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 En su anterior intervención nos cuestionaron la siguiente pregunta. ¿Qué medidas toma la Unión Europea o el Parlamento Europeo para parar el cambio climático? Bueno, según datos del propio Parlamento Europeo, institución democrática, se toman medidas, 120 proyectos, en los que se gastan más de 240 millones de euros. No obstante, China, reconocido país tecnócrata, contamina más del doble que la Unión Europea y no toma medidas para parar esto. Además, para afrontar los retos de la posverdad y las fake news, la Unión Europea toma medidas, el Parlamento Europeo. Y esas medidas vienen recogidas en el plan contra las fake news y la posverdad. Nosotros le formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué medidas toma la tecnocracia contra la posverdad y las fake news? Y le recordamos, nos gustaría que presentasen algún país con instituciones tecnocráticas o una tecnocracia, porque no lo han hecho. Finalmente, me gustaría recordar que defendemos firmemente que la participación ciudadana garantiza un mayor compromiso individual y grupal frente a los retos del siglo XXI. Gracias a nuestros tres argumentos, antropológico, social y psicológico. Y finalmente, decirles que la sociedad, la democracia en la que vivimos, está formada por personas como ustedes y como nosotros. Y que en el momento en el que nuestras voces dejen de contar, habremos perdido todos esos derechos por los que tanto hemos luchado. El sufragio que tanto nos costó conseguir. Muchas gracias. En su última intervención nos hicieron una pregunta acerca de las fake news. Sin embargo, me gustaría recordarles, como ya dijo mi compañera Cristina en su anterior intervención, que las fake news se dan en la democracia. Como muestra este artículo del Mundo, en el que se evidencia que Boris Johnson, que en la campaña de Boris Johnson, el 90% de los artículos que se publicaron en Facebook eran falsos. Bien, también me gustaría hacer referencia al ejemplo que pusieron de Grecia. Bien, según Jordi Baker, politólogo, la situación de Grecia no puede ser tomada como ejemplo de tecnocracia, ya que tenía unos problemas estructurales muy graves y por lo tanto no se puede tomar como ejemplo, ya que estos problemas estructurales fueron los que la llevaron a esta situación tan precaria, al igual que a Hungría. Bien, en su tesis también hablan de la necesidad de que los ciudadanos participen en el voto. Pero, señoras y señores, ¿cómo vamos a participar en un voto a votar a unos políticos que nos mienten, como ya evidencié, y que además nos desinforman, como ya he evidenciado el caso de Suiza, en donde se anuló un referéndum debido a la falta de información de los votantes? Bien, y por estos tres argumentos, la amplitud de miras, el carácter global de los retos y la legitimación funcional, reafirmamos nuestra postura totalmente en contra de que la democracia sea el mejor sistema político para enfrentar los retos del siglo XXI en los países miembros de la Unión Europea. Recordemos que estos actualmente son de gran complejidad y, como decía Francisco Ayala, escritor y ensayista, la incompetencia es en tanto más dañina, cuanto mayor sea el pueblo teleincompetente. Muchas gracias. 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 Esta es mi madre. Salimos bien, ¿no creen? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Álvarez y hoy, junto con mis compañeras, hemos defendido a la tecnocracia como el sistema político por el cual debe decantarse Europa para afrontar los nuevos retos que nos plantea el siglo XXI. A diferencia del equipo contrario, que ustedes, mediante una tesis la cual nos hablaban de la participación ciudadana, que la participación ciudadana garantizaba un mayor compromiso individual y colectivo, han defendido a la democracia. Bien, recordemos que ustedes en su exordio nos han hablado del sobre descontento popular, desconfianza y engaño. Y también Boris Johnson fue con esta evidencia con el cual mis compañeras rebatieron su exordio y su tesis principal. También nos gustaría añadir que el equipo contrario en su primera argumentación nos ha hablado de un argumento antropológico, pero recordemos que quedó completamente rebatido con esta gráfica que mostraron mis compañeras, la cual ponía de manifiesto el descontento de los ciudadanos. Y en el top número uno están los partidos políticos. Y en su segundo argumento, ustedes nos han hablado de un argumento social, pero recordemos que quedó completamente rebatido con esta gráfica que enseñaron mis compañeras, la cual evidenciaba cómo el gasto social que hacía la Unión Europea. Y en su tercer y último argumento, ustedes nos han hablado de un argumento psicológico, pero recordemos que quedó completamente rebatido con este estudio que mostraron mis compañeras, la cual nos hablaba de la corrupción en los partidos políticos. Nosotros, mediante nuestra tesis principal, la cual afirmaba que la tecnocracia legitima el conocimiento experto y con él la razón y el progreso, hemos apoyado nuestras tres argumentaciones. Nuestra primera argumentación les hemos hablado de la amplitud de miras, que recordemos que quedó completamente evidenciado con este estudio que mostraron mis compañeras, el cual ponía de manifiesto las diferentes reformas educativas que hubo en España a lo largo de todos estos años. En nuestra segunda argumentación, nosotros les hemos hablado del carácter global de los retos. ¿Se acuerdan de Gordon Brown? Bien. Fue con este estudio de Gordon Brown con el cual mis compañeras evidenciaron nuestra segunda argumentación. Y por favor, recordemos que la postura de Brown quedó completamente ratificada por el premio Nobel Joseph Stiglitz. Y en nuestra tercera y última argumentación les hemos hablado de la legitimidad funcional. Y tal, y como afirmaron mis compañeras, confiar en un técnico supone confiar en una técnica carente de ideología. Estamos en la final. Qué nervios, ¿no? Pues me gustaría disculparme. Me gustaría disculparme por si he estado nervioso, si he titubeado, o si, esperemos que no, me he contradicho. Pero es que hoy tengo a gente muy especial viéndome aquí. Y si me permitís, me gustaría dirigirme a ellos. Mamá, papá, Carly, profes, hermanos, gracias por estar aquí hoy. Gracias por dedicar vuestro tiempo a vernos en este debate. Sabemos que si tuvieses la oportunidad de elegir al ganador de este debate, nos haríais ganadores. Pero hoy la decisión no la tenéis vosotros. Hoy la decisión la tiene un jurado experto impuesto por TOLC. Así que sintiéndolo mucho, mamá, aunque yo te quiero, hoy la decisión no la tienes tú. Muchas gracias. Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia. Alfred Smith, político estadounidense. Muy buenas tardes, equipo contrario, miembros del jurado y público aquí presente. Mi nombre es Cristina Álvarez y hoy me encargaré del turno de la conclusión en este debate. Pero antes, si me permiten, procederé a comentar la actuación del equipo contrario. Primero, agradecerle su gran implicación, sin la cual no habría sido posible el mismo. Han fundamentado su postura en tres argumentos. El primero de ellos, basado en la amplitud de miras, el cual hemos rebatido con el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. El segundo de ellos, basado en el carácter global de los retos a los que nos enfrentamos, el cual hemos refutado y contraevidenciado con las estadísticas de las emisiones de CO2, donde China, reconocida tecnocracia, suspende rotundamente. El tercero y último de los argumentos que han expuesto ha sido el de legitimidad funcional, al cual nos hemos opuesto, contraevidenciándolo con el estudio del profesor Claudio Radaeli. Les hemos realizado preguntas a las que nos han respondido de manera evasiva, por lo que tendremos que quedarnos con la duda. Sin embargo, ustedes nos han realizado a nosotros dos preguntas, una acerca de los lobbies y otra acerca del respeto a las minorías, a las que hemos respondido de manera clara y certera. Si ahora me permiten, procederé a comentar nuestra actuación. Hemos fundamentado nuestra postura en tres sólidos argumentos sustentados sobre nuestra tesis. La participación ciudadana garantiza un mayor compromiso, individual y grupal, ante los desafíos. El primero de nuestros argumentos ha sido un argumento antropológico, el cual se basa en cómo la sociedad más justa y libre posible se da en un entorno democrático, y lo hemos evidenciado así con la teoría de la justicia del profesor de Harvard, John Rawls, y con el índice de felicidad de las Naciones Unidas. El segundo argumento que hemos escribido ha sido el social, fundamentado en que son las democracias más consolidadas aquellos países que más invierten para paliar retos actuales, como son la inmigración o el desafío climático. Y lo hemos evidenciado así con el índice de compromiso al desarrollo y con el libro del filósofo Jürgen Avermas en la espiral de la tecnocracia. El tercer y último de nuestros argumentos ha sido el psicológico, ya que la democracia nos hace sentirnos más realizados y, por ello, más felices. Y lo hemos evidenciado con el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas y con el estudio de la Universidad de Columbia. Es así como a través de nuestros tres argumentos, uno antropológico, uno social y uno psicológico, afirmamos rotundamente que la democracia es el sistema de gobierno óptimo para llevar a cabo los retos del siglo XXI en Europa. Por la familia de Elena, por Nicoleta y Basile, por todos aquellos europeos que lucharon en su día por votar, hoy nosotros votamos por ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.